Semparar dos vidas son sólo cosas del destino Comenzar de nuevo no es razón para lamento Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil, inútil Es el destino que nos lleva agarrados de la mano Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino quien decide y qué más podemos hacer El temor por dentro engaña nuestro sentimiento Espera un tiempo que todo tiene su momento Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil, inútil Es el destino que nos lleva agarrados de la mano Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino que decide y qué más podemos hacer Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos ¡Gracias!